Este es un acto en el que el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, los integrantes de su gobierno y particularmente el Ministerio de Defensa con todos y todas las funcionarias que trabajan en el Ministerio, pero también de los altos mandos militares y de Policía Nacional. Queremos expresarles nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por lo que significa una vida de sacrificio, una dedicación constante al servicio al otro, que es la razón fundamental de la fuerza pública, que es la razón fundamental también de cualquier gobierno, servir a la población. Y que en ese servicio a la población hemos venido insistiendo en la necesidad de que cada hombre, cada mujer integrante de la fuerza pública sea en sí mismo un referente ético para la comunidad, que en todos los espacios en que se mueven, en todos los espacios en los que desarrollan sus actividades, cada hombre, cada mujer sea mirado por las comunidades a las que sirven como hombres y mujeres comprometidos con la paz, con la democracia, con el Estado social y democrático de derecho, comprometidos además con la integridad y con el respeto absoluto por los derechos humanos. Y que sobre estas dos bases fundamentales, del respeto por los derechos humanos y de la integridad que cada hombre y mujer de la fuerza pública tiene que no sólo tener como una regla de vida, sino también como un comportamiento que trasciende en sus espacios para asegurar que no sólo se es honesto, que no sólo se rechaza cualquier práctica corrupta, sino que además no permite que en su entorno haya prácticas corruptas, que es un compromiso individual pero también colectivo, en los espacios cotidianos en los que se convive con sus compañeros y compañeras, pero también en los espacios en los que realizan sus funciones, el cumplimiento de su deber constitucional, de su misión con las comunidades, a las que además existe el deber de respetar sus derechos, de proteger el disfrute de sus derechos y que en ese especial relacionamiento de ustedes, de todos los hombres y mujeres de fuerza pública con las comunidades, las comunidades sientan que tenemos, que tienen una fuerza pública a su servicio, para su protección, para su seguridad, para su acompañamiento, para lograr espacios de convivencia en los que la promoción de la persona humana permita, como tiene que ser el propósito de cualquier gobierno, fortalecer todos los proyectos que nos puedan conducir a una vida con dignidad en un país que tiene que estar abierto para todos, habitable para todos, grato para todos y todas y ahí hay una gran responsabilidad de ustedes y que he insistido igualmente en todos los propósitos de paz que se desarrollan desde este gobierno, siempre, en cualquier circunstancia, son ustedes hombres y mujeres de la fuerza pública quienes tienen que aportar a la paz, quienes contribuyen porque ninguna paz es posible, como no es posible sostener una democracia sin la participación dentro del Estado de derecho, con el respeto, con el apego a la constitución política, sin la participación de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. hay circunstancias que vivimos que pese a las cuales siempre es indispensable que ese respeto pleno por los derechos de las personas se mantenga, que no declinemos en ninguna circunstancia, hay un honor de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que está por encima de cualquier consideración, el honor que cada uno y cada una de ustedes no sólo representan sino que fomentan, que extienden el reconocerse, cada integrante de fuerza pública, reconocerse como una pieza fundamental en el proceso de construcción de democracia, en el proceso de construcción de un país en el que la vida sea efectivamente el valor supremo, pero no cualquier vida, una vida con dignidad que ustedes están llamados y llamadas también a garantizar en los espacios de convivencia que naturalmente es el Gobierno Nacional el que a través de sus programas en beneficio de las comunidades debe llevar el liderazgo que no sería posible tampoco adelantar si no es con el concurso de ustedes y en esto aprovechando esta circunstancia especial de estar frente a tantos y tantas integrantes de fuerza pública para hacer una reiteración como lo hemos venido haciendo desde el Gobierno, como lo he venido haciendo desde el momento en que asumí este cargo que también es sólo de servicio del Ministerio de Defensa hemos venido por unas circunstancias especiales antes y después del proceso de paz del 2016 hemos venido en situaciones hemos venido en situaciones reales de deterioro en el control de los territorios que tiene que estar a cargo de la fuerza pública cuando después del proceso de paz cuando la firma con las FARC en el 2016 el abandono que de muchos territorios en los que tenían un gran control esta organización armada y legal a lo que se aspiraba era que por la presencia del Estado la fuerza pública en primer lugar compara esos territorios pero al lado de la fuerza pública y detrás de la fuerza pública el gobierno hiciera una presencia una presencia plena para recuperar también social económicamente estos territorios y las comunidades entonces empezaran a sentir los beneficios de la paz que se pactaba circunstancias muy conocidas muy conocidas hicieron que ese proceso que ese acuerdo de paz no se implementara en unos casos con una intención manifiesta de no implementarlo en otros casos probablemente dificultades que ocurrían en algunos territorios pero en todo de todas maneras esto dio lugar a que nuevas fuerzas como las disidencias de las FARC u otras como el clan del golfo y en todo caso como lo ha dicho el presidente de la república organizaciones armadas y legales que han tenido en el negocio su vocación que han tenido ya no el propósito de construir de acuerdo con su ideología con la que se expresaba hace años un nuevo estado que correspondiera a sus intereses ideológicos y sociales sino que estaban sólo vinculados estos grupos a la obtención de riqueza mediante las actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal y entonces llegamos en agosto del 2022 y encontramos que en muchas regiones del país había ese vacío de estado que había sido ocupado por organizaciones armadas ilegales que venían en el pasado pero que ahora incrementaron un control sobre las comunidades la destrucción de liderazgos tradicionales en las comunidades la imposición de nuevos liderazgos que obedecían exclusivamente a sus intereses mecanismos mecanismos de control social que implicaban inclusive confinamiento en algunos territorios imposición de normas de comportamiento lo que hemos visto todavía ahora en la inauguración de obras de beneficio para la comunidad construidas bajo el impulso o la presión de esas organizaciones pretendiendo tener una legitimidad en esas comunidades que no es posible que el estado tolere la legitimidad se obtiene dentro de la legalidad no dentro de la ilegalidad la legitimidad en el trabajo social en el trabajo con las comunidades no puede otorgarse a grupos armados ilegales pero aquí ha habido tradicionalmente un vacío de estado y entonces desde agosto septiembre desde el último trimestre del año pasado la instrucción con las fuerzas con los altos mandos de las fuerzas militares era hay que recuperar para la legalidad para la institucionalidad esos territorios y nadie nunca en ningún espacio ni siquiera en una conversación privada podría señalarme de tolerar o de propiciar o de fomentar o de conestar la salida de la fuerza pública de ningún sector del territorio nacional por el contrario siempre mi advertencia mi instrucción y de esto pueden dar fe absoluta los comandantes de cada una de las fuerzas militares como el comandante general y también el director general de la policía el de antes el de ahora de qué manera hemos impulsado desde el ministerio de defensa esta necesidad para la patria de tener absoluto control del territorio pero nos encontramos además con una fuerza pública disminuida por muchas circunstancias y entonces empezamos a definir cómo incrementamos la capacidad de la fuerza pública y tenemos ahora para desarrollar el próximo año el plan 16.000 que implica 16.000 soldados profesionales para las fuerzas militares y el plan 20.000 que significa incrementar en 20.000 hombres y mujeres la policía nacional porque requerimos capacidades y lo he afirmado también en muchos espacios sea para la guerra sea para la paz requerimos unas fuerzas militares y de policía nacional fortalecidas si es para la paz para impedir que se repita lo que ha ocurrido en procesos anteriores que luego de alejación de armas por algún grupo entonces nuevos grupos toman el control de esos territorios y si es para la guerra porque es necesario asumir el control de esos territorios pero en todo caso siempre también la advertencia principal sobre la que hemos construido desde el inicio en el ministerio de defensa nuestro proyecto la lucha contra la corrupción y la defensa absoluta el respeto absoluto por los derechos humanos y aún en esas circunstancias en las que tienen que desarrollarse las actividades de ustedes integridad y respeto por los derechos humanos son condiciones fundamentales claro se producen muchas veces algunas voces por eso decía el honor está en ustedes el honor está en la institucionalidad que ustedes representan se presenta muchas veces en algunos espacios que por acciones de comunidades instrumentalizadas fundamentalmente casi en su mayoría por no decir totalmente instrumentalizadas asumen acciones en contra de la fuerza pública para retirarlas de los territorios no porque les convenga a esas comunidades sino porque esos son los intereses de las organizaciones armadas ilegales que no exista fuerza pública precisamente para poder desarrollar sus negocios ilícitos sin ningún control sin ninguna limitación por eso alguna de estas organizaciones antepone el cese inclusive a los diálogos y dice que no hay nada que dialogar si no hay cese cuando precisamente el diálogo es lo que debe conducir a la disminución y a la supresión de la violencia de esas violencias cometidas por estas organizaciones que tienen realmente poblaciones enteras sometidas y están bajo el sufrimiento del control ilegal que asumen y entonces en esas circunstancias tiene que avanzar también la fuerza pública no obstante situaciones adversas como aquellas que pueden presentarse pero siempre bajo sus mandos con una clara determinación inclusive lo hemos dicho en ocasiones hemos dispuesto en ocasiones cuando azonadas en algunos territorios se han cometido contra miembros del ejército y entonces pretenden imponer que los extraigamos vía helicoportada como si estuvieran huyendo del lugar y hemos dicho el ejército permanece el ejército está naturalmente en su actividad constante de patrullaje hacia otros sitios pero no sale como en fuga de ninguna parte quería plantearles estas reflexiones precisamente porque la invitación del gobierno mi invitación a hombres y mujeres de la fuerza pública es que incrementemos ese compromiso redoblemos nuestros esfuerzos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance siempre respetando los derechos humanos siempre cumpliendo las normas de la integridad pero con una clara decisión de actuar en defensa de nuestras comunidades en defensa de nuestra población finalmente son ustedes quienes pueden garantizar el bienestar de esas poblaciones y entonces hemos dicho también que no sería posible que quienes no tienen su propio bienestar cumplan cabalmente esa misión constitucional de proporcionar el bienestar a los otros y por eso también aún desde antes de ser elegido presidente gustavo petro planteó en su programa de gobierno y luego lo adoptó al ser elegido presidente y después se tradujo en el plan nacional de desarrollo que un aspecto fundamental para este gobierno es el bienestar de la fuerza pública y sus familias y empezamos a examinar situaciones concretas las que se presentaban respecto de esa situación de fuerza pública de ustedes y entonces tomamos las primeras decisiones incrementar casi en el 58% la partida diaria de alimentación y tomamos otra decisión reciente que para el servicio militar obligatorio se incrementara la bonificación del 30 al 50% que era lo máximo autorizado por la ley y pasamos entonces de 380 mil tal vez a 580 mil pesos pero tenemos además en el Congreso de la República presentado el proyecto de ley que esperamos que sea aprobado el próximo año que permite el reconocimiento a título de bonificación hasta de un salario mínimo legal recordaba en una de estas visitas en estos días lo que significaba para los soldados regulares cuando recibían los 380 mil pesos guardarse 80 mil para sus necesidades que no alcanzaba para nada pero para poder mandar 300 mil a sus casas decíamos esto tiene que transformarse ahora estamos en 580 mil pero tenemos que superar el millón de pesos tenemos que llegar al salario mínimo hasta esto cuando la ley nos lo permita porque la voluntad existe y los recursos siempre tienen que existir cuando se trata del bienestar de la fuerza pública y hemos además incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que nos va a permitir igualmente adquirir los recursos para que en el 2024 la incorporación de hombres y mujeres soldados profesionales infantes de marina profesional y patrulleros de policía esa incorporación a la fuerza pública sea gratuita expedimos con el Presidente de la República el decreto de gratuidad en la matrícula académica hemos venido promoviendo convenios acciones desde el gobierno que permitan la capacitación la formación la profesionalización inclusive y en estadísticas una encuesta reciente que hicimos precisamente de la política pública de bienestar de la fuerza pública y sus familias de qué manera se presentaban altos porcentajes de no terminación de secundaria de no terminación de primaria y en algunos casos inclusive de no haber cursado ningún nivel nivel de preparación básica y que esto es necesario transformar y vamos a desarrollar toda nuestra actividad para transformarlo para que todo hombre y mujer de la fuerza pública sea por lo menos bachiller pero asegurarnos además que quienes quieran continuar en su formación puedan ser también beneficiarios de programas de pregrado inclusive de posgrado y estamos en esa dirección celebrando ahora un convenio con el ICTEX para empezar con un aporte inicial de 35 mil millones de pesos empezar lo que tiene que ser un proyecto continuado no sólo de este gobierno que trascienda este gobierno pero también en cuanto a mejoramiento de las condiciones de vida de ustedes la construcción con unos recursos adicionales que se obtuvieron este año por 600 mil millones de pesos en la adición presupuestal destinada a construcción mantenimiento y recuperación de la infraestructura de alojamientos, comedores y ranchos de tropa construcción de 36 aulas de estudio y un complejo acuático en la escuela militar de suboficiales del ejército nacional la construcción de tres edificios para alojar a más de mil soldados profesionales en formación y mejorar también las condiciones de alojamiento para las mujeres que cada vez más se vinculan a la carrera militar fortalecer la adquisición y la infraestructura de viviendas fiscales mejorar el bienestar de hombres y mujeres de la unidad nacional de diálogo y mantenimiento del orden de la policía nacional la UNDEMO que ustedes soldados profesionales infantes de marina puedan tener su propio centro recreacional empezaremos el próximo año por lo menos con un centro recreacional la idea es que podamos construir o adquirir tantos cuantos sean suficientes para que la demanda de recreación de ustedes pueda ser satisfecha de manera oportuna y esto de iniciar con uno o dos implica que sigamos en esa dirección este gobierno los gobiernos posteriores porque este tiene que ser además un compromiso del estado con quienes entregan sus vidas al servicio de la patria de las comunidades de la población y que es el mínimo reconocimiento que esta sociedad debe hacerles estímulos educativos para incentivar la meritocracia fortalecer el sentido de pertenencia y permanencia en los integrantes de la fuerza pública alfabetizar lo que les mencionaba ahora y cerrar las brechas en educación básica y media y prepararlos para su profesionalización inclusive el programa de preparación para el retiro y luego los programas para veteranos y estamos además ya en ejecución de la política pública de bienestar para el veterano y sus familias en esto estamos comprometidos nuestro reconocimiento y gratitud con ustedes no puede ser simplemente una expresión es una decisión y la decisión se demuestra a través de las obras de las que un gobierno realice de las transformaciones que adelante que impulse lo han visto ustedes en estas cartas del correo de la gratitud que han recibido han visto de qué manera niños, niñas, jóvenes en realidad toda la población porque esta recepción de las cartas fue hecha de manera muy amplia en centros educativos pero también en espacios públicos en centros comerciales y en todas ellas hay una expresión de gratitud de reconocimiento de la población ese reconocimiento esa gratitud tiene que ser además incrementado con el incremento del compromiso de ustedes venimos a celebrar con ustedes unas fiestas en las que la mayoría estará alejada de sus familias y decimos entonces que en esos momentos de soledad familiar la solidaridad entre ustedes la interacción la amistad que se genera entre ustedes también debe fortalecerse de manera que en estas circunstancias que podrían ser siempre de alguna melancolía esa compañía del otro de la otra el compartir estos espacios puedan servir para mantener con la moral en alto con el entusiasmo con la confianza con la dedicación que estas fiestas entonces de navidad y de año nuevo y de año nuevo sirvan además para renovar el compromiso con la patria con las instituciones con la población que el próximo año que seguramente no va a ser un año de paz pero que ojalá sea un año en el que se pueda marchar con mayor decisión con mayor efectividad con mayores resultados en el camino de la paz sean ustedes hombres y mujeres de la fuerza pública protagonistas importantes un saludo pues a todos y a todas de navidad de nuevo año que estas festividades sean disfrutadas con las limitaciones naturales que ustedes tienen pero que sean disfrutadas y que en el compromiso individual y colectivo siempre estemos con la idea con la convicción y con el desarrollo de todas las acciones posibles por hacer que Colombia pueda ser en realidad es una esperanza un sueño una ilusión que tenemos que hacer realidad que Colombia sea un país en el que la vida sobre todo la vida digna de hombres y mujeres sea una demostración ante el mundo de cómo se puede reconstruir hacia la dignidad hacia la plena democracia hacia el respeto por los valores y por los derechos una sociedad que está tan necesitada de referentes éticos y ustedes hombres y mujeres de la fuerza pública si se comprometen en realidad con toda sinceridad con toda convicción en respetar y en fomentar los derechos de las personas en el compromiso contra la corrupción podrán ser esos referentes éticos que la sociedad necesita que están siempre cercanos a ustedes y ustedes cercanos a esas comunidades y que entonces así digamos pues finalmente podamos ojalá muy pronto decir que Colombia si es una potencia de la vida digna bienvenidos, bienvenidas a esta celebración mi reiteración de gratitud de reconocimiento por la labor que ustedes realizan por el sacrificio permanente que hacen y a continuar en la fiesta muchas gracias